Mañana en las 112, sábado 30 a las 12 y media, lo que le pedimos al público que sean puntual porque bueno, tenemos muchos preparativos y la realidad que a las 3 tenemos que dejar la escuela un poquito antes así que nada, estamos muy ansiosos, contentos, como te comentaba es la primera vez que vamos a hacer algo en público mis pulgas no tienen más de 11 años, entonces es la primera vez que van a exponerse ante el público corromper un poco los miedos y adquirir un poquito de experiencia mostrando obviamente lo que saben, las familias están invitadas es gratuito para menores de 15 años y después va a haber una entrada de 300 pesos para los mayores la idea también es, más allá de que los chicos puedan exponer lo suyo, poder juntar fondos porque en diciembre vamos a viajar a Puerto Madryn, a rendir así que bueno, estamos con mucha ansiedad, con preparativos, esperando que llegue el momento una entrada simbólica, sí, vamos a contar con buffet en el momento panchos, bebidas, empanadas, pisetas así que bueno, esperemos que sirva como primer impulso motor no solo, también siempre agradezco mucho a las familias que están atrás porque sola no soy nadie y la verdad que está buenísimo tener el apoyo de las familias en pequeños detalles incluso nos pasó que no teníamos el piso para poder hacerlo agradecemos también a la Secretaría de Deporte de Trevely que nos lo prestó yo trabajo allá y bueno, gracias a ello vamos a poder también hacer que los chicos de Trevely puedan venir acá y ambos, ¿no? fusionarse, conocerse y tener por primera vez ese encuentro masivo ante la gente obviamente los nenes están re nerviosos y su sensei también pero bueno, que la verdad que confiamos en que va a salir muy lindo y bueno, esperemos que haya mucho público tenemos varias entradas, pero bueno, quien te dice que se agoten así que contentos no, no, no va a haber peleas, eso también lo aclaramos de hecho, también desde el karate fomentamos corromper un poco con eso de que creemos que somos agresivos no, nada que ver de hecho va a ser una exhibición como mucho puede haber un bunkai que es el enfrentamiento pautado que es el análisis del kata que son las formas que ellos van a estar haciendo más o menos aproximadamente serán unos 15, 20 alumnos eso va a depender también de los que puedan movilizarse de Treve para acá las realidades que bueno, pasaron cumpleaños, bautismos a veces detalles que algunos no pueden participar si pudiéramos estar todos seríamos casi unos 30 pero bueno, vamos con los que estamos siempre les digo, no importa cuantos seamos hay que poner lo mejor así que bueno, estamos ahí encaminados ya a horas a 15 horas hoy justo me saltó la historia de cuenta regresiva a 15 horas del momento así que bueno, ansiosos te vas a encontrar primero con a ver, ¿cómo sería la palabra? te vas a encontrar con un panorama de respeto un panorama, eso también estuve hablándolo tanto con la gente que me dijo que iba a ir como con mis alumnos si viene a ser la cancha de fútbol le vamos a pedir al público mucho respeto no solo porque los nenes necesitan esa concentración sino que por lo general en los torneos se pide un poco de silencio para poder llevar a cabo algo con respeto nos vamos a encontrar con formas la verdad que eso no tiene mucho que ver con el karate pero como son números es una exhibición la mayoría de los eventos que vamos a hacer los pequeños cortes son todos con música y bueno, eso va a parecer quizás raro pero bueno, es parte también de motivar y de exhibir invitar al público a que se anime igual obviamente en ese momento vamos a aclarar que si bien las clases no son con música la verdad que los chicos están re contentos como que los motiva mucho el tema de la música poder haber hecho ciertas coreos que están programadas por eso esperemos que los miedos no nos abarquen y que todo salga va a haber partes de enfrentamiento donde los chicos van a estar solitos partes en las que están todos juntos también va a haber un momento en el que vamos a invitar a niños a que se sumen a la clase como si fuera una clase abierta y ojalá también porque a veces cuesta un poco más con los mayores que los mayores también se animen un poquito a participar y nada observar de qué se trata se trata de puños de patadas y por sobre todo de las defensas siempre decimos en karate no existe el primer ataque entonces siempre también remarcamos mucho los valores que tiene el karate la perseverancia la humildad esto de autosuperarse y autocontrolarse ante situaciones que quizás nos molestan siempre karateca no, paz como decía el señor Miyagi el sol calienta el pasto es verde y estar tranquilos poder controlar esas situaciones que son quizás las más difíciles y como siempre digo que es una palabra media trillada pero el karate te prepara para mí para la vida como que siempre les digo a los niños que realmente los golpes más duros no están dentro de un tatami sino en la vida misma entonces bueno también pasito a pasito obviamente ellos son pulguitas son chiquitos todavía no lo entienden pero yo hago karate desde los 11 años y hace 20 y pico de años que hago y la verdad que por sobre todo me ha dado esa enseñanza que esto de la resiliencia ¿no? que ante las cosas que te pasan continuar que si tienes un objetivo llevarlo a cabo cumplirlo y bueno que te dé ese vigor esa valentía para continuar y para lo que sea porque ahí ya no hablamos tanto del karate en sí sino sueños que tenemos programados decir que nunca es tarde para ya sea estudiar hacer un arte marcial mucha gente me dice no pero yo ya estoy grande jamás en el karate justamente eso es un es un deporte que uno no hay no hay límite de edad y tampoco hay una limitación física o mental que te que te impida poder hacerlo todavía no he podido hacerlo como te comenté hace poco que estoy pero mi idea para el año que viene es poder conformar lo que es el para karate que es karate para gente con discapacidad ya sea visual intelectual motriz y bueno también poder brindar el karate federado para para la población así que bueno esperemos que que se animen siempre digo esto no me está costando mucho quizás con los grandes acá en esquel que se sumen a la actividad y bueno también eso promover un poquito que que lo lindo que es que no es solamente el hecho de hacer deporte y de conseguir no sé mejor habilidad física sino también tener un lugar de pertenencia si somos un grupo como te dije son muchos años el karate quizás no es un deporte que lo haces en una faceta corta de la vida sino que es toda una trayectoria entonces eso también va forjando buenos vínculos haciendo que seamos una familia una familia que no sé ahora nuestra primer meta es esto de mañana hermoso estamos llevándolo a cabo re lindo para la siguiente que es poder rendir en Puerto Madryn y así sucesivamente se abren un abanico de cantidad de cosas que van a ir sucediendo con el tiempo yo siempre le agradezco a las familias que me siguen porque realmente como soy la primera acá en Esquel me cuesta el triple las cosas el hecho de conseguir tener que viajar para rendir tener que este año no lo pudimos hacer porque justamente también tengo cinturones que recién son cinturón naranja que recién arrancan pero bueno cuando ellos sean un poquito más avanzados poder tomar las decisiones de no sé viajar a Córdoba a un nacional que empiecen a tener un poquito más de timing en la competencia pero bueno también hay que entender las realidades y cuesta mucho viajar entonces yo prefiero desde mi punto de vista prepararlo bien a los chicos no solo para que no se frustren sino también porque entiendo el gasto de los padres de movilizarse hasta la provincia no sé de Córdoba o de Buenos Aires y quizás no hoy por hoy con la posibilidad como siempre digo no vamos a ganar pero sí que ellos se sientan a la altura del resto entonces bueno lo primero que impulso es esto que tomen experiencia que se animen ellos están muy nerviosos porque como te digo es la primera vez que van a presentarse no solo durante su familia sino gente que va a venir a verlos y bueno también se los toma como punto de partida como para que vean cómo nos preparamos entonces para diciembre donde vamos a viajar y donde ahí sí va a ser una evaluación acá si mañana nos equivocamos como yo les decía hacemos karate no pasa nada si nos equivocamos nos perdemos vamos a estar todos juntos yo voy a estar con ellos en cada momento guiando la situación entonces bueno que lo tomen como una experiencia y también esto poder corromper la primera barrera para todo lo que se viene estamos con entradas anticipadas que las repartí a los papás y bueno obviamente yo también tengo en redes estamos publicando y después bueno vamos a tener entradas en puertas con el mismo valor la red de karate es karate lucía rezano es el instagram después estamos en tengo una red de facebook que es karate puro shotokan eso quizás no te lo aclaré el karate que yo hago el estilo es shotokan y bueno y también puedo dejar mi celular no tengo característica de acá todavía me sigo moviendo con la de buenos aires que es 11 6739 5249 así que sin compromiso cualquier duda podemos estar y bueno y vuelvo a repetir si bien empieza 12 y media que tratemos de estar puntual porque menos cuarto con toda la furia tenemos que arrancar para poder llegar a hacer todos los números y también estar tranquilos chau 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 chau